Hola amigos de TC Digital, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo a Tarot en el que vamos a hacer la guía terapéutica para el mes de abril con las cartas del tarot. Veamos qué nos dice el tarot en este mes. Por lo general las cartas ya están limpias y siempre saco tres cartas que nos van a decir lo que tenemos a favor, en contra y cuál es la energía del mes. Listo, la energía del mes es el mago. El mago es el arcano 1 del tarot, es el que nos está diciendo hoy que es el momento de tomar la iniciativa. Si queremos hacer un proyecto, si tenemos intenciones de lograr un nuevo objetivo, un plan de vida, enfocarnos en alguna área de nosotros, es el momento de hacerlo. Si necesitabas una señal del destino o de la vida sobre si era el momento o no, te lo estamos confirmando. El mago es una carta que habla de tomar ese impulso y esa iniciativa. Si hay algo que el mago tiene en contra, muchas veces es su mente. Y este mes es una invitación a hacer una sinergia entre lo que pensamos y lo que decimos, porque ambas fuerzas es lo que nos va a lograr ayudar para cristalizar o materializar ese proyecto que venimos pensando o trabajando. Muchas veces subestimamos el poder de la palabra, cuando en realidad las palabras son las cosas que vamos a hacer y se cristalizan. Seamos muy conscientes de la energía de este mes. Adicional, porque es un mes con la energía del sol en Aries. Aries es un signo de fuego, de impulso, es un signo que es de liderazgo, que se lleva el mundo por delante cuando tiene un objetivo. Entonces es importante que analicemos de forma correcta esta energía, siempre enfocándola en nuestros planes de vida, nuestros proyectos y no cayendo en situaciones reactivas o estar a la defensiva, porque puede ser que nos enfrentemos por la reactividad que tenemos a situaciones un poco desafiantes o que no son lo ideal para nosotros. Adicional, les recuerdo que en este mes de abril está la luna nueva del 11 de abril, que si lo sumamos a la energía del mago y a la energía de Aries, es el entorno perfecto para ese proyecto que queremos hacer y que queremos cristalizar. No dudemos en ningún momento que tenemos las herramientas. El mago te está confirmando que tienes todas las herramientas sobre la mesa para lograrlo. Simplemente es canalizarlo y hacerlo de forma correcta. Si hay algo que el mago debería trabajar es poder ordenar o controlar su mente, que muchas veces lo lleva a ver espejismos o lo puede boicotear o lo puede hacer pasar por escenarios de autolimitación en el que cree que no lo va a hacer. Esa es la energía del mes. Espero que este video les haya gustado. Siempre van a encontrar aquí en la sección de Tarot videos y contenidos sobre Tarot y que sea para su mayor beneficio, para el autoconocimiento y el poder creador. Mi nombre es Julio Navarrete. Me pueden seguir en la página viajerospiritual.com o en mi Instagram viajerospiritual. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos estamos viendo en otra ocasión. Un fuerte abrazo.